Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez con ustedes para presentar otro plato bandera peruano. En este caso vamos a preparar el rico arroz con mariscos. Bueno, acá tenemos las conchitas, mejillones, calamares, langostinos. Bueno, con esto voy a preparar yo el arroz con mariscos. Después tengo acá una cebolla, un pedazo de pimentón, un ají amarillo, mitad de tomate, el ayinomoto, un poquito de ají molido, culantro picadito, pasta de ajo, sal y pimienta, un poquito de pimentón molido, vino blanco, aceite vegetal. Y acá tengo la salsa madre que ya lo preparé con tiempo. Ahí tenemos un video que hemos preparado la salsa madre. O sea, ya ustedes la pueden ver cuando quieran para que preparen su arroz con mariscos. Así como me van a ver como preparo y para que hagan rápido su arroz con mariscos. Acá tengo albrejita ya cocida y tenemos el arroz graneado. Este arroz es de ayer. Ahora voy a... ya la sartén está caliente. Vamos a poner un chorrito de aceite. El ajo. Este va a darle el realce de más a la salsa. Le tiramos un poquito para que no se prenda la sartén. Le movemos un poquito hasta que dore el ajo y se cocine un poquito el ají. Ahora agregamos la salsa madre que es para los mariscos. Luego vamos agregando los mariscos. Así. Ahí está. Y vamos moviendo. Este es rápido. Esto es rapidísimo. Cuando uno tiene la salsa madre, ya prepara rápido el arroz con mariscos. Un poquito de caldo de concentrado de pescado. Ahí está. Albrejitas. Ahí están las albrejitas. Dejamos que cocine ahí un rato el marisco. Agregamos un poquito más de... un poquito de bulantro. Así. Una pizca de pimentón. Ahí está. Y un poquito de vino blanco. Ahora vamos a dejar ahí que hierva un ratito. Bueno, acá estoy cortando así estos pedazos el pimentón. Esto me va a servir para decorar el plato. También estoy cortando el ají amarillo. Bueno, mire, los mariscos están... están sacando su... su jugo. Se está concentrando la salsa. Acá vamos a poner el arroz después. El sartén está caliente. Voy a poner acá los ajís. Así. Los morrones. En esta forma. Miren, como verán. Acá ya se ha glaseado el pimentón. De un lado. Ahí está. Ahora lo volteo para el otro lado para que también siga... Aparte que se glasea, se cocina un poquito. Y le agrego unas alberjitas. Ahí. Un poquito de... De cilantro. Un poquito de sal. De sal y pimienta. Ahí está. Bueno, como verán, amigos, los... Los mariscos ya están listos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a separar las válvulas, o sea, las cáscaras, mejor dicho. A un costado. Más los mariscos. Ahora voy a poner el arroz acá en la salsa. Así. Y vamos moviendo. Vamos mezclando el... El arroz tiene que ser preparado también de un día para otro. Para hacer este tipo de arroces con mariscos, con camarones. Voy a agregarle un poquito más de caldo. Así. Para que penetre un ratito en el arroz. Voy a darle un poquito más de color al arroz. Esto es muy rápido de preparar. Ahora agrego... Agregó ahí los mariscos. Y mezclo un poco más, un rato más. Bueno, voy a picar un poquito de salsa criolla. En este caso estoy picando la cebolla morada. Ahora un poquito de ají amarillo. Así bien poquito nada más. Para una porción. Ahora voy a cortar un poquito de tomate. Lo voy a hacer en cuadraditos. Y agrego acá. Y agrego acá. A la salsa. Bueno, acá estoy poniendo el jugo de la mitad de un limón. Pimienta. Un poquito de cilantro. Un poquito de aceite de oliva. Y mezclo. Mezclo ahí la salsa criolla. Esto es una ensalada simple nada más. Se le puede agregar choclo. Se le puede agregar alberta. Amigos, ahora el toque final. Un poquito de sal. Y un poquito de ajinomoto. Así. Ahora mezclamos y empezamos a servir. Vamos a terminar de servir el plato. El friquísimo arroz. Con mariscos. Así vamos sirviendo. Y ahora nos vamos a poner las conchitas. Así. Vamos a poner por aquí los camarones enteros. Y ahora. Vamos a decorar el plato. Un poquito de rejita. Y. Le vamos agregando esta riquísima y fresca ensalada. Y bueno amigos. Aquí está el arroz con mariscos. Preparado en la cocina de Luchito. Así que amigos. Gracias por ver mi canal. Espero que sigan apoyándome. Y bueno. Será hasta nueva oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina